Al celebrar a los maestros en su día social y reconocer a los universitarios que cumplen 15, 20 y 25 años laborando en la Universidad de Colima, el rector José Eduardo Hernández Nava aseguró que el trabajo de los profesores es clave para que la Universidad de Colima se consolide como una institución socialmente responsable, con un perfil internacional que ofrece educación con calidad y equidad. A la ceremonia que se realizó en el Teatro Universitario, asistió el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez. De esta manera, 128 universitarios recibieron la presea profesor José S. Benítez por 15 años de servicio, 103 la medalla general Pedro Torres Ortiz por 20 años y 81 la medalla Universidad de Colima por 25 años dedicados a esta institución. Además de la presea, los trabajadores recibieron un estímulo económico que asciende en total a 8 millones 937 mil pesos, erogado de manera tripartita entre el Sindicato Único de Trabajadores de la UDC, la Casa de Estudios y el Gobierno del Estado. El líder universitario también entregó nombramientos de definitividad a 12 profesores y distinguió a 105 docentes del bachillerato y licenciatura quienes fueron reconocidos como los mejores en sus planteles o carreras en que imparten clases. A todos ellos, en suma, se les entregó 1 millón 373 mil pesos. El rector enfatizó que la consolidación de la UDC pasa por el modelo UCOL, donde lo único y reemplazables son los maestros, cuya tarea se proyecta a todos los aspectos de la vida institucional. Expresó que el proyecto de la UDC busca garantizar el desarrollo sostenible de la educación superior como bien público, derecho universal y responsabilidad del Estado. Por su parte, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez refrendó la alianza estratégica entre el Gobierno del Estado y la Universidad de Colima y agregó que la tarea magisterial es fundamental, pues formula posibilidades hacia el futuro. Mencionó que los maestros son un modelo para la sociedad porque encarnan valores que ésta busca en todo momento, honestidad, compromiso con la comunidad y sobre todo el deseo de servir para que Colima se siga transformando. En nombre de los trabajadores homenajeados, María Guadalupe Carrillo Cárdenas manifestó que ser universitarios representa un gran honor y privilegio, así como una gran responsabilidad. Sostuvo que a todos los homenajeados les une un genuino amor por la UDC y por su trabajo.